A través de un comunicado, la Universidad Juárez del Estado de Durango anunció finalmente el pago de aguinaldos. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias. La fecha de entrega de la ya mencionada prestación se haría el 14 de diciembre solo al personal administrativo, mientras que al personal académico y de confianza se le entregaría el viernes 15 de diciembre. Pero, desafortunadamente, el pago correspondiente a sus quincenas será retrasado hasta el próximo día lunes 18 de diciembre. En el comunicado se observa que es debido al retraso de los recursos federales, por lo que no se podrá hacer entrega completa de aguinaldos y el salario quincenal, situación que afectará a cerca de 5.000 trabajadores. Ante este anuncio emitido a través de la página de Facebook de la Máxima Casa de Estudios, se nota una molestia generalizada entre los usuarios que, entre reclamos y burlas, esperan se cumpla con la fecha estipulada para realizar los pagos correspondientes. Con imágenes de Alex Rutiaga, reportó para Notigram TV, Fabiola Névares.